Buenos días, desde Baños de Panticosa, ¿dónde vamos hoy? Hostia, muy que brilla, no se ve, eh. Hay unas montañitas allí. Ella es feliz. Esto es el GR, una cascada por la que subir. ¡Woo! 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 Se está haciendo un poquito complicado el tema. ¡Woo! 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 Bueno, estamos en el iguan de Bachimala. que manera que parece que hay un gran de bachimola pues es un poco de pesquilla vamos a hacer una parada para comer ¿qué tal? ¿no volíamos neus? sí, dos tazas pues toma sí, dos tazas y dos tazas al límite de la gota ivones azules 25 minutos 900 metros y venimos y aquí bueno nos queda este tramito es estar aquí detrás de este de esta montañita ¿cómo vas? ¿bien? ¿bien? tenemos aquí a Ana debatiéndose esta es la vida y la muerte esto que es al pas del cook no no volvee ah ¿estas que te vas a hacer esto? ¿estas que te vas a hacer esto? ¿estas que te vas a hacer esto? bueno ya veis ahí Ana luchando se está haciendo muy dura la subida nada, nos quedan escasos metros para llegar a Libón Azul pero nos acabamos de cruzar con los vascos y nos han dicho hemos llegado hasta Libón porque queríamos ir a Teobarday como nosotros pero que va, que va no hay más huella más arriba la huella que hay es la que han hecho ellos ¿qué tal? ¿bien? no venga aquí no queda nada ah vale ya que es que he pegado el botón ya ya tomados ¿ya te has dado el botón? sí gracias pues nada, hemos conseguido llegar hasta aquí hoy porque no hay más huella y hemos tardado a ver casi cinco horas está la nieve está la nieve sin transformar aún como dirían no nos podemos quejar del paisaje ¿no? no 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 por aquí arriba tenemos un paisaje hibernal total después ya a partir del refugio para abajo la nieve se va despejando bastante y abajo del valle ya veis que no bueno estamos ya por el último tramo ahí queda la presa y el refugio está aquí enfrente ahí se cruza para ir al refugio que está aquí este tramo ya va teniendo menos nieve pero bueno sigue siendo igual de precioso bueno chicos estamos llegando al final ya aquí la pusa está cansada y acabamos la ruta hoy refugio de piedra nos vemos a subir ah Gracias por ver el video.